Y ahora vamos con el apartado absolutismo y estados nacionales. Bueno, pues vamos a empezar hablando de lo que son las características de lo que es el absolutismo y la formación de estos estados nacionales. En el poder se ponen reyes absolutistas y estos crean los estados nacionales en base a un territorio. Bueno, esta ideología viene dada gracias a juristas como de las universidades de Bolonia, por ejemplo, de París, de Salamanca, de Valladolid. Triunfa la doctrina del origen divino del poder real, es decir, el rey es rey por derecho divino, por gracia de Dios. Y es el único que puede crear las leyes a través de la pragmática. Se apoyan, apoyan su poder, ¿no? Se apoyan para gobernar, se apoyan en diferentes instituciones como el Consejo Real, que está compuesta por nobleza, letrados profesionales, funcionariado, etc. Además de creación, aquí esto es importante, ¿no? La creación de ejércitos permanentes, profesionales, de mercenarios que guardan fidelidad al rey directamente. Lo cual libera a los reyes de la dependencia militar, a los señores feudales, a la nobleza, ¿os acordáis? Entonces, ¿qué ocurre? Que son ejércitos muy caros y, claro, y aparte que siempre están metidos en alguna refriega, ya sabéis, porque anda, que en la Edad Moderna hubo guerras a casco por rillo. Entonces, pues imagina, eran muy caros de mantener. Pero bueno, ahí estamos. También se empieza a desarrollar la diplomacia ya en plan serio, ¿no? Se crean las primeras embajadas permanentes en reinos extranjeros y los primeros en hacerlo son los venecianos. Primero, la Administración de Justicia tiene dos niveles, ¿no? Primero, se recurre a los alcaldes y ya, a última instancia, pues a las audiencias y las cancillerías. Y esta Administración de Justicia, pues afecta a todo el territorio. También se crea una burocracia funcionarial en lo que los oficios son entregados por el rey, ¿no? O sea, es el rey quien norma funcionario X a uno u a otro, ¿vale? Y entonces este Estado Nacional, su legislación no está limitada por los fueros, los ciudades o señoríos, sino que se aplica en todo el territorio, ¿vale? O sea, que lo que es el Estado Nacional, o sea, la legislación nacional afecta a todo el territorio del reino y no se ve limitada por los fueros. También es cierto que no quita que cada estamento o asociación privilegiada tenga sus propias leyes y jueces, ¿vale? Pero bueno, esto ya es a menor medida. Aquí la Inquisición sigue su curso y es la única institución que tiene una legislación que se aplica a todos los reinos. O sea, la Inquisición es la única institución que es común a todos los reinos europeos que la tengan, claro. Tenemos dos grandes teóricos del tema del absolutismo. Por un lado, Maquiavelo. Maquiavelo, bueno, pues nace en Florencia a mediados del siglo XV. Y bueno, en 1513 escribe El Príncipe y más tarde los discursos sobre los diez primeros libros de Tito Livio, que es donde dejará plasmado su pensamiento político. Es el creador de la filosofía política, ¿no? Esto es importante. Es uno de estos primeros pensadores, ¿no? De la filosofía política. Y defiende que el poder es la capacidad de obligar a otros a la obediencia. Y que en su ejercicio rechaza cualquier norma ética o moral en favor de la razón, de Estado y de la eficiencia. O sea, que todo es válido en la práctica del poder. Es partidario de un Estado republicano, pero sí que también cree que en situaciones difíciles se necesita acudir a un príncipe fuerte que mantenga el orden. Un poco como pasaba en la República de Roma, ¿no? Pero bueno, esta es la defensa de Maquiavelo. También opina que la anarquía es la peor de los males y es preferible un príncipe a la anarquía, ¿no? Entonces, bueno, él está muy influido por el tema de la política aristotélica. Que hablaba del siglo del Estado inevitable. Primero monarquía, luego eso degeneraba en tiranía. La aristocracia, oligarquía, democracia y anarquía. Que debe ser evitada con el recurso de un príncipe fuerte. Con lo que se vuelve a la monarquía al principio de todo. Luego en el príncipe, pues, habla que ha de conservar todo el poder en sus manos. Estudiar lo que quiere su pueblo. Ha de emplear la violencia, pero con medida, cuidado. Y ha de mantener al pueblo contento, mira. Para lo cual, si es necesario, ha de instrumentalizar la religión. Esto es importante. Y así conseguir sus fines políticos. También puede usar la censura para evitar que el pueblo se corrompa. Y ha de proporcionarle una educación cívica y de amor a la patria. Y también ha de tener el apoyo del pueblo. ¿Acordáis de esta frase de que es preferible, un rey amado o temido? Bueno, pues él dice que los dos. Un poquito de mezcla de los dos. Preferiblemente temido, pero también un poquito amado. Pero mejor, más temido, ¿vale? Un poco mezcla, pero más temido que amado. Vale. Hugo Grocio, por ejemplo, es también súper defensor del absolutismo. Él nació casi ya en 1583, a finales del 16. Y, bueno, pues es gran defensor del Estado Nacional. También habla sobre el derecho natural, el ius naturalismo y manetista. Es uno, junto con Francisco Vitoria, uno de los fundadores del derecho internacional. Él dice que el hombre es un ser social por naturaleza, por lo que las normas de convivencia que hay en la sociedad son naturales e inherentes al ser humano y constituyen un objeto de derecho positivo. Dichas normas, pues como son normales, o sea, como son normales, no normales, no, naturales, no se pueden cambiar ni discutir. El derecho natural y estas normas legales del Estado necesitan de un soberano fuerte, que aquí tenemos otra vez, que garantice la expansión comercial, el orden, la paz, etc. Y, bueno, pues para él el Estado absolutista es el Estado natural, por así decirlo. Luego las características de cómo es el rey absolutista en el siglo XVI. Bueno, pues está sujeto a sus propias leyes, porque es rey por derecho divino y sus leyes son justas y todos, incluso él, deben obedecerlas. También aboga un poco, pues se rige por el derecho natural, que no se puede saltar. La autoridad del rey, en muchos casos, está limitada por las cortes que tienen que votar los impuestos, por lo que depende de ellas para conseguir los recursos. Esto es lo que le pasaba, por ejemplo, a Carlos I de España, quinto de Alemania, que cuando quería dinerico de Castilla, por ejemplo, cuando quiso que le conoraran a un esperador, pues tuvo que convocar a las cortes y les tuvo que convencer para que soltaran la pasta. Entonces, pues bueno, al final se las fueron ingeniando los reyes Habsburgos, se las fueron ingeniando para cada vez tener que convocar menos a las cortes. Es verdad que las cortes eran los que tenían que decidir si aprobar impuestos y subidas o lo que fuera, en relación con los impuestos, pues todo eso pasaba por las cortes, no podían hacer y deshacer. Pero bueno, lo que os digo, con el paso del tiempo al final fueron haciendo lo que les daba la gana, un poquito. Luego ya, por ejemplo, en Inglaterra, también otro ejemplo de este tema, es a pesar del absolutismo de los Tudor, y de ser el rey el que dicte las leyes, en Inglaterra solo entraban en vigor si el Parlamento las había votado. O sea, mientras que el Parlamento no las votara, la ley, por mucho que fuera dictada por el rey, pues no entraba, no se promulgaba. Luego en el siglo XVI tenemos que la política y la religión van un poquito más unidas. Ya lo hemos visto, lo vamos a ver ahora con el tema de más adelante. Más que nada porque vemos la disputa entre la soberanía del Papa y del rey o el emperador, ¿no? Y básicamente porque el rey es quien decide la religión de sus súbditos, y esto va a traer mogollón de enfrentamientos a Europa, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es este. ¡Uy, va! Reforma y Contrarreforma. Vale. Aquí primero vamos a ver un poco las características, un poco las causas, ¿no? El por qué pasa es lo que pasa, ¿no? Por qué se lleva a cabo la Reforma de Lutero, cómo sucede también el tema de Calvino y sobre todo la Iglesia Anglicana, que eso es una reforma, una ruptura con el catolicismo, que no tiene nada que ver con la Reforma de Lutero, ¿no? Y luego cómo reaccionaron los católicos. Pues va a ver, entre las causas, pues al principio de la Edad Moderna y finales de la Edad Media, bueno, en el siglo XV principalmente, la Iglesia pues tiende a hacerse más señorial, ¿no? Y acumular riquezas y hacer ostentación de ellas, ¿no? Cuando la Iglesia siempre decía voto de pobreza y tal, ¿no? Bueno, pues hacía ostentación de ellas, acordaros del tema de, bueno, fijaros de... Ay, ahora no me sale. El Vaticano, que por aquí vienen los tiros, verá. El Papa también, hay Papas que tienen ambiciones políticas. De hecho, una de las, digamos, que la chispita que cabreó a Lutero y le llevó a escribir las tesis, fue que, por ejemplo, el Papa, no me acuerdo ahora qué nombre, vendió bulas para conseguir dinero y ventajas políticas, sobre todo, luego también para conseguir dinero para la construcción de San Pedro del Vaticano. Bueno, o sea, claro, entonces la simonía o venta de sacramentos pues estaba muy mal y ya había sido condenada con anterioridad en anteriores concilios y tal. Bueno, pues en el siglo XVI se volvió a caer en ello, pues para, sobre todo, pues para que los Papas pudieran adquirir, digamos, relaciones con los países, ¿no?, de alrededor. Luego aquí volvemos otra vez un poco con el tema de teocracia imperial, en el que se disputa un poco el poder temporal del emperador. Bueno, aquí volvemos otra vez. Y todo esto, además, está en contra del humanismo. Recordamos que el humanismo surgió, pues en esta época, ¿no?, una corriente simplemente ideológica, filosófica, cultural, que con el tema de Erasmo de Rotterdam, ¿no?, pues se buscaba un poco como que la fe interior es individual, en fin, bueno, pues todo esto va a ser como un caldo de cultivo, ¿no?, en el que luego llegará Lutero, con lo del tema de la venta de bulas y tal, se cabreará como una mona y empezará con el tema de las tesis. Mirad, ya me he acordado. La crisis de las indulgencias es el conflicto que lleva a Lutero a cabrearse mogollón y poner las 95 tesis. El tema viene porque el Papa, en 1514, el Papa León XV, quiere dinero para construcción del Vaticano y la Basílica de San Pedro, y para ello vende bulas indulgencias. Esto genera una crisis que cabrea muchísimo a Lutero y lo que hace es que empieza a predicar contra la ostentación y el lujo, lo cual le enfrentó con la jerarquía y el Vaticano, lo principal. Pues justo en el XVII fue cuando cuelga en su parroquia, en la parroquia de Wittenberg, sus 95 tesis, porque recordemos que Lutero era un fraile agustino, ¿vale? Y entonces estaba súper en contra de la ostentación y el lujo, ¿no?, porque decía que todo eso estaba en contra del mensaje evangélico, que un poco pues sí que llevaba razón, ¿no? Porque, oye, mirad, este Jesús, ¿no? Bueno, no me meto en esta historia. Lo que iba diciendo. En las 95 tesis, bueno, pues condena el proceso de enriquecimiento de la Iglesia, formula un nuevo concepto del pecado y de la penitencia, considera que el jefe de la Iglesia debía ser el príncipe y no el papa, ojo, cuidado a esto, o sea, el príncipe, el gobernante, no el papa, y que para la salvación solo se consigue a través de la fe. No es importante hacer actos que se hagan actos porque todo el mundo es pecador y solo la fe salva al hombre, o sea, que, en fin, que tú puedes ir haciendo perrerías al personal, pero si tú eres muy creyente, pues ya está, te vas al cielo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos cosas. Bueno, pues justo en 1520 es común ganar Lutero y automáticamente recibe el apoyo de los príncipes alemanes porque, claro, estas teorías de Lutero le dan poder a los príncipes sobre la Iglesia. Este es uno de los conflictos que os comentaba de la lucha entre el poder imperial o el poder terrenal espiritual, ¿no? Y no solo eso, sino que encima traduce la Biblia al alemán. Él dice que la Biblia tiene que estar accesible para todos y todo el mundo puede leerla y debería leerla, interpretarla como le salga de ahí. Entonces traduce la Biblia al alemán y, porque según su entender, pues, en fin, lo que acabo de comentar que me repito. Por lo tanto, usa el alemán como lengua vernácula en sus ritos. Recordemos, el latín era la lengua de los ritos eclesiásticos, de las misas. Y este ya pasó del latín y empezó a hacer en alemán. Exalta la nobleza cristiana de la nación alemana e invita a los príncipes a convocar un concilio de iglesias nacionales. Esto, todo esto, va a traer cola. No solamente a nivel religioso y espiritual, sino luego también a nivel, pues, como veremos más adelante, político, ¿no? Bueno, pues, publica también el tema de la cautividad babilónica de la Iglesia, que es un ataque directo al papado y afirma que la única verdad está en la Biblia. Y también de la libertad interior del cristiano, donde defiende la salvación por la fe. Niega la doctrina de la Iglesia, de sus sacramentos y defiende la fe en Cristo. Bueno, pues esto, como vemos, es un locurote. Y, bueno, tenemos... y ahí se queda, ¿no? Esto lo vamos a dejar en stand-by, porque esto luego trae cola, como os comentaba. Calvino nació justo en 1509 y murió en el 64. Otro reformante. Sus tesis están directamente influidas por las de Lutero, pero él las adaptó a las necesidades de la burguesía urbana suiza. Las diferencias con él es que creía en la predestinación. Es decir, que el hombre no puede hacer nada para salvarse. Debe tener fe en Dios y en ser uno de los elegidos, porque es que es la predestinación. O sea, tú vas a ser un elegido o no, por Dios, ¿no? Pero bueno, aún así tiene que demostrar con sus actos que es digno de la salvación. O sea, sea o no predestinado, que eso no lo sabes hasta que te mueres, bueno, pues ya de paso tienes que hacer buenas obras para demostrar que eres digno de que Dios te salve, ¿no? O sea, este es como un punto intermedio. Y él es el que dice que es el trabajo lo que más dignifica al hombre. El trabajo dignifica al hombre, lo dijo Calvino. Esta reforma fundamentalmente para la burguesía, ¿no? Porque justifica el enriquecimiento personal. Recordad lo que dije al principio en el punto del apoyo del desarrollo del capitalismo, que es que la burguesía apoyó rápidamente al protestantismo y el protestantismo se convirtió en la religión de la burguesía, porque es que le venía a fetén. Y luego llegamos a la iglesia anglicana. Esto es súper conocido por todo el mundo porque es el movidote de Enrique VIII, ¿no? Bueno, Enrique VIII estaba casado con Catalina de Aragón, hermana de Juana I de Castilla, mal apodada la loca. Entonces, bueno, Catalina de Aragón primero se casó con el hermano de Enrique VIII. Se casó y al poco la apalmó el muchacho porque estaba enfermísimo. Y entonces el papa dijo que no había pasado nada, que no había consumado, y la casaron a Catalina con Enrique VIII. Bueno, pues ahí queda la cosa. ¿Qué sucede? Pues que los protestantes empiezan a hacer también bulla en Inglaterra, y una de esas protestantes es Ana Bolena, que se ha entendido siempre a Ana Bolena como una... No me gusta utilizar estas palabras, pero bueno, una golfilla y tal. Bueno, en realidad ella era una Dalí del protestantismo, una defensora de esta religión. Y entonces, bueno, pues no había forma, ¿no? Porque Inglaterra era un país un poquito más diferente que en Europa, no era todo tan así, ¿no? Y entonces, bueno, pues los de Sabéis se lió con Enrique VIII, pero el papa no le daba el divorcio, que no le daba el divorcio porque un tiempo antes, acordaros, Carlos V, a ver, él se supone que no lo permitió, ¿vale? Pero pasó el saco de Roma, y entonces el papa ya dijo, vale, no me vuelva a meter contigo, señor emperador. Y entonces, pues por ese motivo no le dio nunca jamás el divorcio a Enrique VIII de Catarina de Aragón, porque era tía de Carlos I de España, quinto de Alemania. Entonces, pues ¿qué hizo Enrique VIII? Pues pasar, romper con la iglesia católica y tirar para adelante. Lo que le salvó precisamente a Catarina de Aragón de la muerte es que precisamente era Catalina de Aragón. O sea, no se la cargó porque era Catalina de Aragón, que si no tela. ¿Qué pasa? Que aunque él se casó luego con Ana Bolena, mientras vivía Catarina de Aragón, no se reconoció a Ana Bolena ni como reina consorte ni nada, porque a ojos de la cristiandad, él seguía casado con Catalina. Entonces, la reforma inglesa, la iglesia anglicana, se fundó en base a un lío de faldas de un rey. ¡Oh, vaya! Pero bueno, está muy entretenido esta época. Alfonso, uy Alfonso, Enrique VIII, pues al final a Ana Bolena fue capricho y se la cargó. Se cargó a un montón de, bueno, dos o tres me parece que se cargó. Bueno, total, que en 1534 Enrique VIII promulga el Acta de Supremacía por el que rompe literalmente con la iglesia católica y establece que el rey tiene poder para intervenir en la iglesia y no el papa. O sea, que en Inglaterra, según este Acta de Supremacía, es quien es el rey y el cabeza de la iglesia. Bueno, pues ahora ya vamos con lo que es la contrarreforma. O sea, ya hemos visto qué ha pasado para la reforma. O sea, todos estos Lutero, Calvino y, bueno, Enrique VIII. ¿Qué pasó? Bueno, lo de Ana Bolena, quedaroslo ahí, porque luego, después de Enrique VIII, reinará María Tudor, que es la hija que tuvo con Catalina de Aragón. María Tudor, la pobre, María Primera, que pasará a la historia como María la Sangrienta, la Bloody Mary, la pobre, pues, madre mía, qué lástima de reina. Era católica, como su madre, ferviente católica. Y, bueno, hizo muchas persecuciones a protestantes. Y cuando reinó, cuando ella murió, subió al trono Isabel I, ella lo hizo ya como protestante. Y fue quien asentó el protestantismo en Inglaterra. Y así para siempre. Entonces, bueno, son pequeños detalles que hay que saber, porque luego Isabel de Inglaterra, Isabel I, se enfrentará y le dará caña a Felipe II. Bueno, vamos ahora, vamos con la contrarreforma. Bueno, pues, primeramente, los católicos intentan, sobre todo los jesuitas, intentan una conciliación con los protestantes. Pero como tienen voto de obediencia al Papa, pues, tendrán que apencar, ¿no? Bueno, en 1545, entre el 45 y el 63, se lleva a cabo el concilio de Trento, que va, lo empezó Pablo III y llegará hasta Pío IV. Como os comentaba, primero, se intenta conciliar los católicos con los protestantes, pero aquí no hay tutía, no se ponen de acuerdo, así que triunfan las tesis más intransigentes, la de ruptura total. Pero bueno, ya este concilio también sirve, pues, para poner un poquito en orden en la casa, ¿no? Se establece la norma para los ritos y la organización eclesiástica. Se establece un... Se hace también un concilio de estilo normativo, es decir, organiza la doctrina y se ordenan y determinan los dogmas de la Iglesia. Se establece que solo el clero tiene potestad para interpretar la Biblia. ¿Veis la bronca del choque principal contra los reformistas? Los reformistas dicen que la Biblia la puede leer todo el mundo y los católicos dicen que cerete, que solo los curas. Se tiene que tener fe en Dios, que es fundamental para la salvación, pero también hay que hacer buenas obras. Un mix como Calvino, ¿no? Decía que todo en uno. Aunque es sin predestinación. O sea, tú, si tienes mucha fe en Dios y además haces buenas obras, vas al cielo seguro. Siguen restableciendo el latín en las ceremonias, nada de lenguas romances. Y se reafirman las jerarquías dentro de la Iglesia. Aquí tenemos la Inquisición, que sigue dando caña en ciertos países, que queda como guardiana de la doctrina y superdefensora del concilio. Además de que fue creada para perseguir herejías. No hay infieles. Pero bueno, ya sabemos lo que pasó después. Y se establece una legislación común para todos los reinos y territorios, que por encima de la autoridad política, aunque la ejecución de la sentencia dependa del poder civil. No sé si me ha quedado muy claro esto último. Es decir, la Inquisición establece una legislación común a todos los reinos. Esto ya lo comenté antes también. Y es la que pone o dice si un reo es culpable o inocente. Bueno, si es culpable y el castigo es pena de muerte, la Iglesia no puede matar los que se encargan de ejecutar la pena es el poder civil. O sea, que sepáis que teóricamente la Inquisición no mató. Pero en 1559 se creó el índex, que es una lista, un índice de libros prohibidos para los cristianos. Aquí, censurando bien. Y ya está. Ya hemos tenido la reforma y la contrarreforma. Bueno, por ejemplo, esto aquí es importante para tener un poquito en cuestión de arte. Estamos durante el barroco. Esto es importante porque durante las pautas establecidas en la contrarreforma tendrán una vigencia muy importante en el tema del arte. Van a influir muchísimo. Es decir, los artistas barrocos, especialmente en España, como Zurarán, Morales, un montón de gente, toda la imaginería religiosa, es porque van a cumplir estos preceptos contrarreformistas. Estos preceptos del concilio de Trento. ¿Por qué? Porque desde el concilio se aconsejó estimular la fe de los fieles en base a la imaginería. Una imaginería real, doliente, pero también un poquito tierna. Entonces, bueno, ahí queda esto y aquí os lo dejo para que os quede... Para que lo relacionéis y lo sepáis un poquito por dónde puede ir los tíos. Cuando veáis el barroco, pues tienen esta influencia. Y ya por último, entramos aquí en el último bloque, que es los conflictos políticos-religiosos. Aquí es donde estamos ya. Esto es solamente el conflicto religioso-espiritual, pero es que eso trae de cola lo que pasó en Europa. Bueno, hay tres bandas. Carlos V, las guerras de religión en Francia y los Países Bajos. Esto es una locura toda. Bueno, Carlos V. Empezamos con que él sube en 1519, muere Maximiliano, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y automáticamente hay tres aspirantes con derecho al trono, que es Carlos I, mismamente, por ser asburgo, Francisco I de Francia, que también tenía derechos dinásticos, y el elector de Sajonia, pues de turno, porque sabéis que normalmente el emperador era un cargo electo, aunque derivó en hereditario. Pero claro, hereditario porque, bueno, en fin, si luego todos los electores le votaban, pues ya está. El caso es que Carlos I vino a España, convocó las cortes que os comentaba antes, pilló un mogollón de dinerito de las cortes castellanas y además, prestado de los Fuguer, esa famosa familia que os comentaba antes de prestamistas, consigue mucho dinero para untar a los electores que le terminan eligiendo emperador. ¿Qué ocurre? Que Francisco I de Francia no traga, le parece re fatal y le declara la guerra a Carlos. ¿Qué sucede? Que con todo el mejunje de la guerra, Carlos en 1525, Francisco I es hecho prisionero en Madrid. Se lo llevan a Madrid. Y al final es liberado con los dos hijos, además, que me voy acordando de las cosas con su gran marcha. Y luego es liberado con una serie de condiciones que se firman en el 26 en el Tratado de Madrid. ¿Qué pasa? Que cuando vuelve que a todo esto dejó a los críos en Madrid. O sea, él se fue para Francia y dejó a los críos fuera. Todavía medio presos. ¿Qué pasa? Que Francisco no cumple con las condiciones del Tratado de Madrid y apoya las revueltas protestantes que se van surgiendo en Alemania. Que es que hay como mucho frente abierto en Alemania. Carlos V tenía cada fregado montado del copón. Bueno, a todo esto en 1526 se crea la Liga de Coñac con el papado. Francisco I estoy hablando de él. Y en el 27 el Tratado de Westminster con Enrico VIII. O sea, aquí Francisco I no para nada más de hacer alianzas nada más que para dar por el ojete a Carlos. Y aquí en 1529 es cuando se establece el saco de Roma. ¿Qué pasa? Que es que claro Carlos I está diciendo ¿qué pasa con el papá? Dando aquí en mi contra que yo soy súper emperador católico y el papá no me ayuda no me esto. A ver, que conste que se sugo un parece. A ver, Carlos se indignó muchísimo por el saqueo de Roma en plan pero pedazo de animales ¿cómo hacéis eso? Chica, pues al final cogió y bueno, pues es que el comandante que de las tropas que estaban en Roma la palmó y las tropas se quedaron sin un sargento no un sargento sino se quedaron sin un dirigente y como tenían hambre y no cobraban lo que tienen las tropas mercenarias pues se liaron ahí al saqueo ¿qué pasa? Que esto acojonó muchísimo al papa y ya desde entonces el papa nunca jamás se volvió a meter con el emperador de ahí que luego no le diera el divorcio al Enrique VIII Bueno, total que el saco de Roma se finalizó o paró ya con la paz de Barcelona y al final también se llevó en paralelo la paz de Cambray de las damas entre la guerra entre Austria y Francia es que había mogollón de frente abierto es que esto es una cosa muy loca mira, fijaros estoy hablando de, mira, en el 29 pasó el saco de Roma bueno, pues en el en el 28 un año antes Francisco I se alía con Solimán el turco del imperio otomano para pues eso para machacar al emperador en 1532 se crea la Liga Esmalcalda que es dentro de lo que es el Sacro Imperio Romano Germano ya estamos aquí Carlos el emperador pues los príncipes alemanes protestantes crean esta Liga Asmacalda contra el emperador y hacen guerras contra él entre 1530 y 1550 donde se pierden territorios en Italia aquí es donde tiene lugar la famosa batalla de Milberg que gana Carlos V que además en este año en 1549 47 donde cuando la batalla de Milberg muere Francisco I bueno al mismo tiempo los caballeros renanos se rebelan los campesinos también los cuales encima son represaliados todo esto hace que la unidad del imperio de Carlos V empieza a tambalearse esto es que también es que menudo locurote así que bueno a todo esto aunque haya palmao Francisco I la guerra sigue o sea es su hijo Enrique II el que retomará la greca contra el emperador total que en 1552 Carlos V sitia Metz y al final y al final sale derrotado o sea que encima pierde total que en 1555 se firma la paz de Habsburgo para el territorio alemán o sea nada de con Francia o sea aquí estamos es que son varios frentes abiertos ahora os pongo una esquemita para que veáis se firma la paz en el territorio del imperio se reconocen al final ya Carlos V ya tiene que decir venga vale para vosotros la perra gorda y se reconocen las dos confesiones religiosas la católica y la protestante y el derecho de los príncipes alemanes a elegir la religión suya la de los súbditos ya en este año pues ya ya sabéis que estamos en el 55 Carlos Carlos abdica en Felipe II y al final dice mira esto llevar el imperio y el reino de Castilla es mucha locura para una sola persona así que Felipe II heredará el rey la monarquía hispánica y sus territorios de ultramar y su hermano será quien herede el trono bueno herede y será elegido como emperador del sacro imperio romano germano vale paralelo a esto ahora vamos contra los purcos que es otro frente pero este ya es de Felipe II Solimán se viene arriba con el apoyo de Francia y asedia Balcanes y llega a asediar o sea pilla los Balcanes directamente o sea Grecia Balcanes y tal y llega hasta Viena pero no sabéis por qué si por la derrota o por el tiempo no sabemos bueno muchos jaleos pasa y se pira pasa de Viena ¿no? a todo esto la guerra famosa entre Francisco I de Francia y Carlos I de España pasa a los hijos como os comentaba y que se entra en la greca otra vez Enrique II de Francia contra Felipe II de España pero ¿qué pasa? que el papa Pablo IV está hasta las narices de estos dos y ya consigue que firmen por fin la paz de Chateau Cambresis en 1559 que es la paz más importante del siglo XVI de hecho va a tener una vigencia de un siglo y va a establecer incluso un nuevo orden internacional y está firmada entre España con Felipe II la Francia de Enrique II y la Gran Bretaña de Isabel I porque claro es que a todo esto Isabel I decís que pinta aquí pues sí pinta os dije que Isabel II le iba a dar también mucho dolor de cabeza a Felipe II es que ahora os contaré la movida con los Países Bajos entonces Isabel II apoyaba a los Países Bajos y guerreando contra Felipe II que de hecho es por este motivo por lo que Felipe II manda la famosa Armada Invencible que se chocó contra las olas entonces bueno pues por eso ya por fin se firma la paz de Chateau Cambresis o Chateau Cambresis y bueno aunque bueno los roces van a seguir ahí pero bueno ya no tan bestias entonces bueno seguimos con el tema turcos ya por fin hemos cerrado un frente y seguimos con el frente otomano el luteranismo ha triunfado en Alemania el calvinismo por Suiza y Francia con Francia con los hugonotes esto lo vamos a ver ahora luego cuando veamos las guerras de religión en Francia que tela entonces Felipe II guerrea contra los turcos por el dominio mediterráneo gracias al apoyo de la Liga Santa que concuerda con él y en 1571 la famosa tiene lugar la famosa batalla de Lepanto y que es victoriosa para Felipe II vale pues hasta aquí lo que concierne a a estos dos Austrias mirad aquí os lo voy a poner esto y enseñaros este esquema luego os pongo el link de la página donde lo colgué vamos a ver si lo pongo así mejor bueno aquí veis a grandes rasgos son los frentes que tenían abiertos aquí todos Carlos I de España tenía dos frentes gordos Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico contra Francia con Francia pues contra Francisco I por la disputa de la paz imperial bueno con la paz se firma se termina con la paz de Cambray o de las damas firmadas con las mujeres de la familia bueno a todo esto en España también tiene la revolución comunera Carlos I de España estas son las dos frentes internacionales que luego en España tiene también la revolución comunera y la de las germanías en Aragón y además contra Navarra que es cuando lo pilla y en el Sacro Imperio Romano pues lo de los protestantes los príncipes protestantes que se que se ligan contra él en fin una locura y luego aquí tenemos la paz de Augurgo en lo que es territorio del Imperio Sacro Romano Germánico ¿vale? donde se establece por fin la libertad de culto y luego Felipe II el hijo tiene todavía más frentes abiertos porque bueno Carlos I solo tenía como muchos esos dos bueno quitando las germanías y los comuneros en España Carlos V solo tenía esos dos frentes pero es que Felipe II es una barbaridad tiene contra Gran Bretaña contra Isabel II o sea Isabel I perdón de Gran Bretaña tiene la movida de los Países Bajos porque claro los Países Bajos que aquí los tenemos quieren la independencia y claro Isabel I les apoya pues muy bien contra el hijo de Francia o sea su enemigo pues también contra Enrique II que al final se firma con la paz de Chato Cambresis y luego también contra los turcos que termina casi a finales del siglo XVI en el 71 con Lepanto bueno esto es una locura esta gente que guerrera no salió se cayó venga pues vamos ahí y ya vamos a enfocar aquí un poquito ahí total estamos aquí ahora mismo hemos hecho este punto ahora vamos con este vale las guerras de religión en Francia bueno cuando con los protestantes tú sabes muchos proromos que eran son pequeñas pequeñas se convirtieron eran pequeñas persecuciones bueno pequeñas y matanzas de las sectas protestantes y tal que se acabaron convirtiendo en verdaderas guerras de religión al final eran católicos contra gonotes nobles contra campesinos bueno un locurón violento fatal que se convirtieron que bueno que pararon un poco pues gracias al edicto de San Germán que en 1556 permite el culto reformado vale se permite ya un poco el culto que sucede aquí porque tenemos más guerras de religión porque a ver hemos dicho en el 59 la palma en el rey Enrique II aquel que estaba la greca con Felipe II bueno le sucede Francisco II pero muere prontísimo ni un año vaya y su heredero es Carlos IX que tenía 11 años cuando entonces entonces le sucede o quiere sucederle Enrique III rey de Navarra que era protestante y familia de Carlos IX que también queda pues eso como pretendiente entonces al trono que pasa dos pretendientes al trono partidarios de uno y de otro uno es católico y el otro es protestante posguerra guerra civil al final gana gana bueno lo diré en la guerra civil no gana nadie quiero decir que todos los herederos católicos mueren en la guerra en 1572 ocurre la matanza de San Bartolomé y mueren todos cuando digo todos es todos la palma Enrique III de Navarra es asesinado o sea los católicos mueren todos y el protestante el pretendiente protestante que es Enrique III muere asesinado así que le sucede su hijo Enrique IV que es protestante en inicio pero que en en 1593 unos poquinos años después cuatro años después de subir al trono a jura del protestantismo se hace católico y ya por fin se establece la paz civil por lo que es que esa guerra civil también fue como una guerra de religión que os comentaba antes que había como al principio luego ya por fin en 1598 este año es súper importante porque suceden muchas cosas ese mismo año muere Felipe II se firma el edicto de Nantes en el que los jugonotes por fin se les nombra libres y y pueden tener acceso a los cargos públicos y ese año pues bueno ese año pasan muchas cosas que no me acuerdo de las que he dicho que no paro de hablar luego las revueltas de los Países Bajos como os comentaba tenemos que son continuas porque Felipe II pues impone el catolicismo y en los Países Bajos triunfó el protestantismo aparte de la religión es porque tenían presiones económicas muchos impuestos que pedía aquí Felipe II pues tú sabes entonces la gotita que colmó el vaso fue cuando cuando en 1565 Felipe II tuvo la gran idea de introducir la Inquisición en los Países Bajos pues esto supuso la oposición de Guillermo de Orange que en 1579 crea la Unión de Utrecht luego ya más adelante en el 81 la Unión de Utrecht con mogollón de personajes importantes de los Países Bajos y que en el 81 abjuran de la soberanía de Felipe II y se declaran independientes toma ya ¿qué sucede? pues que hay guerra entonces estas guerras terminan en el 98 ves lo que os comentaba antes con la paz de Berbín y que es la que establece pues también una relativa calma entre Francia y España o sea aquí va todo el gobierno de los Países Bajos que era gobernado por Felipe II pues Felipe II pone en el gobierno a su hija Isabel Clara Eugenia famosa va a tener mucho éxito esta mujer allí tendrá algún que otro tropiezo pero bueno en general va a ser buena gobernadora o eso dicen éxitos la famosa toma de Breda de 1625 esta toma de Breda será apoyada por su hermano Felipe IV de España y el general Espínola será el que lo lleve a cabo acordaros de la rendición de Breda de ese famoso cuadro pues por aquí anda el gobierno de Isabel Clara Eugenia termina en 1633 cuando muere lo que os comentaba del apoyo de Gran Bretaña Gran Bretaña tocó las narices a España cosa fina primero apoyando a Países Bajos mediante la piratería muy activa contra los barcos de las Indias y el Canal de la Mancha aquí Drake el pirata Drake el famoso pirata que fue nombrado ser y toda la vaina era un tío ahí súper bien tratado en Gran Bretaña asalta Santo Domingo y Cartagena Cartagena en América llega incluso a atacar Cádiz de la península ibérica en 1587 y fue por esto por lo que en el 88 Felipe II mandó la famosa armada invencible que se chocó contra las olas y Isabel I se pegó una pecha de rey muy grande pero bueno ahí está es que parece que no pero hay episodios de la historia que es que tienes que reír porque es que es como toma más collejón que latínica y bueno pues ya está si hasta aquí lo que es el tema este en información del vídeo madre 42 minutos en información del vídeo os pongo unos esquimitas unos links y la bibliografía chao